Bueno, muchas gracias. Ahora qué gusto siempre venir acá. Así que para mí un placer estar acá en la firra. Y bueno, presentando en este caso dos libros porque este no lo había presentado acá todavía. Estamos en el tomo 1 y 2 de Mujeres Insolentes. ¿Y qué se trata y qué te basaste para conseguir todos esos datos que hay en su libro? Bueno, se trata en este caso de unas 50 y pico de mujeres que van de la conquista de América a gran parte del siglo XX. Y fueron aquellas mujeres que se atrevieron a enfrentar el poder en su momento, el poder patriarcal y, bueno, desarrollar distintas tareas. Es un conjunto de mujeres muy variadas. Hay guerreras de independencia, científicas, escritoras, actrices. Bueno, la verdad que un poco de todo, ¿no? ¿Por qué pensás que no se les llevó tanto la punta a las mujeres desde siempre? Bueno, porque ha sido una historia escrita muy machistamente por hombres. Que haya sido escrita por hombres no es el problema, sino por hombres machistas, ¿no? Que consideraban que la mujer era algo secundario, un adorno, un habitamento. Estaba esa famosa frase, detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Uno detrás, siempre, ¿no? Y creo que la mujer ha demostrado históricamente que ha intentado protagonizar la historia, no la han dejado la mayoría de las veces y, bueno, la parte fundamental de la historia y del presente de la humanidad, ¿no? ¿En qué te basás vos para sentarte, para tener una idea de escribir un libro? ¿Por ejemplo, de San Martín, de la mujer? Bueno, siempre en los documentos. Primero, en qué se ha escrito hasta el momento, siempre con mucho respeto. Uno no viene a decir todo lo que se hizo hasta ahora está mal y acá viene la verdad, de ninguna manera. Sino respetando mucho lo que hay, ver qué se puede aportar, qué otra mirada se puede aportar sobre el tema. Y después, por supuesto, ya una vez, teniendo en cuenta cómo está lo que nosotros llamamos en la profesión el estado de la cuestión, se trabaja mucho con documentos, con materiales y archivos, bueno, esa es la tarea dura y que a mí me encanta del historiador, ¿no? ¿En los momentos donde se dice que en la juventud los chicos no leen, vos cautivaste a toda la juventud y se lee? Sí, a la niñez también. Pasa mucho con los niños, yo estoy yendo mucho a colegios, están usando mucho en las escuelas las historietas que hicimos para Planeta. Y bueno, la verdad que es muy lindo lo que pasa, yo estoy completamente en contra de esa idea de que no se lee, se lee, hay que en todo caso presentarles cosas atractivas a los chicos para que lean, tenerlos en cuenta, ¿no? Y eso cambia mucho la perspectiva, yo creo que sí se lee y sí hay interés de parte de los chicos por la historia, hay que saberlos llevar y hay que escucharlos, cosas que habitualmente el llamado mundo adulto no hace, ¿no? Porque más que nada los califica, los descalifica sin ocuparse de qué les pasa realmente. Usted en este último libro ha incluido la escena de Carlota, una mujer insolenta, ¿sería una mujer insolenta? Sería una mujer insolenta, seguramente, no la incluí, pero es un libro que llega hasta el siglo XX prácticamente, así que sí, probablemente sí, creo que cada vez más insolenta. ¿Se planteó una serie de criterios para decir quiénes van a ser las mujeres insolentes? Sí, hay una cuestión temporal, el libro termina con el siglo XX y también, por supuesto, distintos grados de insolencia que algunos hoy parecen menores, pero que en su momento fueron muy importantes, la primera médica, ¿no? Cecilia Adrierson, hoy tenemos, en la Facultad de Medicina de Buenos Aires tenemos 70% de mujeres estudiando. En ese momento Cecilia fue la primera, la única, fue muy maltratada, fue, recibió bullying de parte de sus compañeros, cuando dio su primer examen, el profesor que se toma examen hizo acostar en actas, conste que le estoy tomando examen en el ser inferior, digamos, estas cosas tremendas que pasaban y que por suerte hoy no sorprenden, las chicas y los chicos no lo pueden creer, ¿qué ha pasado esto? Estamos en un mundo bastante distinto, ¿no? ¿Por qué el niño tiene una palabra de insolencia? Es una palabra que me encanta, la insolencia me parece muy linda porque es una falta de respeto al poder que se cree merecedor de todos los respetos y no respeta a nadie, ¿no? El poder no nos respeta, el poder nos avasalla y exige de nosotros respeto. Entonces creo que la insolencia es esencialmente en ese sentido, ¿no? No la insolencia de la falta de respeto a un familiar, a un adulto, estamos hablando de otra cosa acá, ¿no? Es esencialmente un acto de rebelión, ¿no? Un acto de rebelión cuando se habla en este sentido de no respetar esos cánones establecidos, ¿no? Esas mujeres de las cuales usted habla han ganado batallas. ¿Cuáles son las batallas de este sentido de que todavía le faltan ganar o faltan seguirán? Bueno, muchas, muchas. La de la decisión, la de poder decidir sobre su cuerpo, la de la educación sexual integral, bueno, todo lo que se está luchando hoy en día y todavía esto recién empieza, me parece, ¿no? Es porque, fíjate que estamos asistiendo cotidianamente a femicidios donde la prensa escrita dice, fue hallada muerta, ¿no? Es decir, la asesinaron. O sea que hay todo un lenguaje, toda una manera de mirar horrenda que está muy presente contra la que hay que luchar mucho todavía, ¿no? Esta cuestión de la lucha feminista, de las manifestaciones y demás parece algo de este último tiempo, que ha sido emergente. ¿Esto es así o ahora le estamos portando atención? ¿O la cuestión mediática propicia que...? No, yo creo que la cuestión mediática no propicia demasiado esto, más bien lo combate. Es una cuestión que surge claramente de abajo y que tiene que ver con un arcajo, ¿no? Con una necesidad de reconocimiento de cosas que son muy obvias, que ya no deberíamos ni hablar, como que la mujer tenga que ganar igual que el hombre, es una cosa que es ridícula, ¿no? Que hay igual trabajo, igual salario. Estamos hablando de cosas realmente muy básicas, que una mujer no pueda decidir sobre su cuerpo, ¿no? Son cosas casi medievales que discutimos y que discutimos en muy malos términos, ¿no? Porque se confunde creencias con ciencias, digamos, en el debate, bueno, en el pre-debate en el Senado había gente que hablaba desde las creencias, ¿qué tiene que ver con la ciencia con lo que pasa una mujer? ¿Qué tiene que ver con una religión decidiendo sobre el cuerpo de una mujer, ¿no? Es una cosa de la edad media, digamos, no actual. La historia se dice que es los libros que ganan, ¿no? Como un historiador me da la sensación que es el tipo de historiadores que va contando las historias de los que no siempre ganan. Sí, hay un muy lindo libro, un hermoso libro que ya tenía unos 40 años, que se llama La versión de los vencidos, ¿no? De León Portillo, un mexicano que justamente rescató toda la versión de los vencidos en la conquista. Y yo creo que es muy importante, ¿no? de contar la otra versión de los tonos. La versión de la mayoría, en general, que son silenciadas. Y eso es algo que a mí me interesa, por lo menos. ¿Le preocupa el momento que viene a mí, si lo va a impulsar, por eso? Y si no me preocuparía, estaría muy mal, ¿no? Viviendo en Marte, me parece. Estamos viviendo uno de los peores momentos de la historia argentina, sin ninguna duda, con un desprecio profundo por la cultura, la salud pública, por la gente, ¿no? Que se quedó expresado, manifiestamente, en este presupuesto vergonzosamente robado por una parte importante de la llamada oposición, extorsionada, es cierto, pero que accedió a la extorsión y levantó un presupuesto de hambre y miseria a este gobierno, ¿no? Que lo vamos a sentir. Sí, la gente está en un estado, me parece, de cierta anomia o de cierta falta de contacto con la realidad, ¿no? Y creo que lo vamos a sentir muy duramente el año que viene este presupuesto que recorta absolutamente aquellas cosas que son esenciales para la vida y que lo hacen sin ningún derecho porque nosotros vamos a pagar los mismos o más impuestos y nos van a dar la mitad o menos de la mitad de los servicios, ¿no? Así que acá hay una estafa. Si vos pagás los mismos impuestos y te subís la mitad, te están estafando, ¿no? Hablando de eso, Felipe, hoy se cumplen 445 años de la Fundación de la Ciudad de Santa Fe la Vieja. Nueva York, me entero, que tenía constitución y la segunda fe, Santa Fe. Sí, bueno, Santa Fe es un lugar muy interesante porque ahí se produce la primera rebelión criosa, ¿no? La de los siete jefes que de alguna manera están planteando como una especie de autonomía de estos personajes tan particulares que era la gente que había venido del Paraguay, que se sentían distintos a los conquistadores clásicos, ¿no? Así que, bueno, la historia de Santa Fe es muy interesante porque, primero, porque es previa a la de Buenos Aires, porque la Fundación de Buenos Aires del 36 es una fundación fallida. No se puede hablar de la primera fundación porque en Buenos Aires desaparece, ¿no? Inclusive, es la única ciudad desfundada. En el 1541 se mandó una expedición para desfundar y declarar lugar maldito a Buenos Aires porque, bueno, recordemos que fue una gran derrota del emperador Carlos V, a mano de los querandíes que resistieron la fundación por parte de don Pedro Mendoza. Así que la fundación real de Buenos Aires va a ser en 1580, ¿no? Digamos, siete años después. Santiago Belestero en la primera, ¿según la ciudad de Santa Fe? Sí, estamos ahí, ¿no? Estamos en la línea de las primeras ciudades y, además, Santa Fe tuvo una gran importancia, como digo, cultural y en un momento muy conflictivo de la instalación del Imperio Español en América, en la época de la Guerra Calchaquí, ¿no? Donde costaba mucho instalarse en el norte y parecía un poco más fácil la instalación en el litoral. De hecho, van a perdurar un poco más porque las ciudades que se fundan en el norte, en Santiago, van cayendo, se van corriendo, hay varias fundaciones por la gran resistencia indígena en el norte argentino. Yo quería relacionar un poco, volviendo al tema de antes, sobre la historia de nuestro país y la historia de otros países que ya están desarrollados y ya han salido adelante o que han pasado, digamos, guerras, asesinatos, un montón de cosas. ¿Qué le puede pasar a nuestro país? ¿Qué libro tiene que vivir en nuestro país en la historia todavía que nos puede faltar para, de una vez por todas, poder parezarnos en esos países que están desarrollados? No sé si hay un libro, sinceramente, me parece que sí hay una... Darnos cuenta que si no nos ayudamos ante nosotros y nos creemos que la salvación individual nos va a ayudar a algo, vamos a estar muy equivocados, ¿no? Lo que mientras no me pase a mí no pasa es algo que nos llevó a 30.000 desaparecidos, a una guerra como la de Malvinas, a desastres como el 2001, la hiperinflación, ¿no? Esta sensación tremenda de que mientras no me pase a mí no pasa es algo gravísimo, ¿no? Que tiene consecuencias si la pagás, tarde o temprano la pagás, lo que no es bueno, a mí no me pone contento, ¿no? ¿Viste que tenía razón? Me parece que es tremendo tener razón en estas cosas, ¿no? No me da ningún placer saber que esto termina mal no me da ningún placer, ¿no? No me pone por encima de nadie porque la voy a pasar mal como la van a pasar mal todos, ¿no? Porque claramente esto bien no va a terminar, por supuesto. Si no estamos en la educación, en el país con respecto a la historia, veo que los chicos cantan más de uno cuando juegan a la selección, por ejemplo, en los actos, ¿no? Sí, eso no... A lo mejor no tanto los chicos, ¿no? Sí, pero en general, ¿no? Primero porque es bastante lógico en términos de que la selección es algo que están viviendo, es algo vívido, concreto. Messi no es Castelli o Garrea, digamos. Entonces me parece lógico. Pero estaría bueno también que se haga algo para que los chicos tengan sentimiento patriótico y evidentemente si algo no hace este gobierno es fomentar el patriotismo, ¿no? Pasó inadvertido nada más y nada menos que los 200 años de independencia, ¿no? No pasó nada. No hubo una celebración para invitar a la República de España. Bueno, es una cosa increíble, ¿no? ¿Es siempre cómodo viniendo a participar de estos eventos que también se invitó por aquí? Sí, me encanta trabajar con los sindicatos, estar en presente y más con un sindicato que hace tanto, ¿no? Es un orgullo del hospital que se está haciendo, bueno, todas estas cosas que me parece que... Siempre comento que este es un sindicato muy chico, ¿no? Y fíjense todo lo que hace. Lo que podrían hacer los sindicatos grandes que manejan la CGT si usaran bien los dineros de los trabajadores, ¿no? Sería extraordinario. ¿Qué te dicen cuando vos cuentas esto? Primero que no saben de qué estoy hablando. O sea, no tienen la misma idea, ¿no? Es que hay un sindicato que tiene un teatro 3D, 4D, que tiene un co-proyectado en un hospital, que tiene un centro universitario, le llama mucho la atención, ¿no? Pero a mí me parece que es lo que tienen que hacer los sindicatos. Es usar el dinero de sus aportantes para los fines que beneficien y redunden no solo en el sindicato, sino en la comunidad también. Más o menos lo que debería que sea el gobierno con la ciudadana. Claro, pero como no lo hace, se pone más en evidencia el rol del sindicato. El sindicato no tendría porqué construir un hospital, no tendría porqué hacerlo. Lo hace, está muy bien, en buena hora, pero eso es una función del Estado, ¿no? Creo que es como cuando nosotros nos acostumbramos a que la escuela tenga cooperadora. La escuela tiene porqué tener cooperadora. Menos mal que existe, ¿no? Y uno agradece eternamente a la existencia de las cooperadoras, porque las cooperadoras no tienen porqué existir. El presupuesto del Estado tiene que alcanzar y sobrar para que la escuela no le salte ni tiza, ni borrador, ni comedor para los chicos. Pero lo más increíble que el canadurismo de muchos años, nosotros hablamos ahora solamente, décadas y décadas, de los ministerios de educación subsecuentes que han contado con eso como parte del presupuesto, ¿no? Como que la cooperadora es una parte, entonces esto no lo dispongo como presupuesto, porque la cooperadora paga esto, paga el otro, pinta la escuela. No, no corresponde. Pero insisto, menos mal que insisto, ¿no? Felipe, ¿en qué momento se le crea, se le hace paso todavía por una lucha para realizar o concluir? Sí, yo creo que hoy nos vendría muy bien acordarnos de los 90, de la dictadura y del 2001, ¿no? Creo que nos vendría muy bien para que no nos pase. Yo deseo fervientemente que no nos pase porque nadie, aquel que hable de Club Helicóptero y todas esas futideces, no sabe, o no lo vivió o no sabe de qué se trata, porque otro 2001 sería imposible soportar y, como siempre, la van a pasar peor los que menos tienen y va a haber muertos y va a haber hambre y eso. Es dramático, ¿no? Yo por lo menos deseo profundamente que no pase eso. Ojalá. ¿Qué rol juegan los grandes medios, los medios nacionales en todo esto? Bueno, todo, porque los medios son los constructores de noticias de realidades inventadas prácticamente, ¿no? Hay como desea Humberto Beco, la noticia deseada. O sea, desea que se quiera informar y se informa. Y lo peor es que la gente no chequea demasiado ese compra, que desea que eso sea verdad, porque han logrado ideologizar un poco la lectura de la información y hay un público decididamente dispuesto a creer esto y otro público dispuesto a creer esto. Entonces, es muy difícil. La información es la primera víctima de esta guerra, ¿no? Digamos, donde encontrar la verdad cuesta bastante, pero uno se siente todo el tiempo operado. Mirás el programa... Yo ya no miro noticieros porque me aburren muchísimo, ¿no? Pero digo, mirás, casualmente veo un noticiero, me siento operado permanentemente, que me están mintiendo y me están haciendo creer que me quieren hacer. Y es una pena, ¿no? Hoy, bueno, acá tenemos una especialista en redes, que es el dios Arabia, especialista ese. Pero, las mismas cosas que vos estás diciendo acá, ¿las podrías decir, por ejemplo, Telefe, Canal 13, América a lo mejor? Ah, bueno, a veces me invitan, las digo, ¿no? Canal 13, ¿no? Sí, en América, a veces, yo he estado en el programa de Nueva Ares, sí, bueno. Sí. Sí, yo lo que digo acá, lo digo en todos lados, ¿no? Donde me dejan, por supuesto. No cambio el discurso de acuerdo donde estoy. No me sentiría cómodo conmigo. Yo pienso lo que pienso acá y en la China, ¿no? Entonces, alguien que me invita a un programa sabe que voy a decir lo que voy a decir. Si quiere invitarme, no me voy a adaptar a que tengo que ser políticamente correcto porque estoy en tal lugar, ¿no? Me parece. Él dice la última, están diciendo que es la última. ¿Cómo salimos de esta situación? No, no tengo la menor idea, la verdad que no sé, no es mi oficio tampoco, pero creo que tenemos que ser muy conscientes y pensar muy bien cómo vamos a votar el año que viene, ¿no? La única salida siempre es dentro del marco de la democracia. O sea, si queremos que esto vaya peor, hay que votarlo a Macri, ¿no? No estoy diciendo que voten a nadie porque no veo a nadie que me guste en el panorama electoral. Pero digo, la verdad que si llega a ganar Macri en 2019, esto va a ser tremendo, porque se va a sentir autorizado a llevar un ajuste hasta las peores consecuencias de las que tenemos ahora. ¿Y esta nueva alianza que se está formando ahora, el Ibici, la Galicia, el Poluice, no sería una opción? Habría que ver, ¿no? De cuál es el programa que se propone y a cuánta gente convoca, ¿no? Parece por ahora una alianza que, por ejemplo, no tiene en cuenta al partido mayoritario que es el peronismo, ¿no? Creo que es una alianza un poco recortada y con ciertos prejuicios hasta hacia un sector muy importante.